y prepare su biblia y su lección de escuela sabática y estudiemos juntos con fe y esperanza presentada por el capellán y evangelista o el medina hola amigos que tal bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de dios les saluda a su amigo y servidor joel medina estamos aquí de nuevo para traer ante todos ustedes una lección muy muy importante en esta ocasión estamos hablando sobre el sábado la semana pasada hablamos sobre la ley de dios recuerda uno de los puntos importantes que debe existir en el ser humano para poder tener felicidad a paz y tranquilidad verdad poder ser fieles al señor bueno hoy vamos a hablar en la lección número 3 que precisamente el nombre el sábado un día de libertad no es un día de esclavitud como muchas personas lo miran es un día de libertad y vamos a analizar todos esos puntos en esta lección por supuesto pero claro antes de entrar a la lección de escuela sabática quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan y que nos siguen también a través de las redes sociales a través de youtube y voy a pedirle un favorcito si usted la primera vez que está mirando uno de nuestros vídeos por favor suscríbase háganle ahí clic para suscribirse y también le aparece la campanita si le hace clic a la campanita cuando subamos un vídeo inmediatamente le aparece a usted una notificación que hemos subido el vídeo verdad y por supuesto también a través de facebook ahí tenemos nuestra página en facebook busque no hay nada más fe y esperanza va a mirar el logotipo que es este y ahí estamos para servirle también y contestar cualquier pregunta que usted tenga también nos puede seguir a través de whatsapp aquí es el número de teléfono para que usted nos pueda contactar a 951 231 38 77 es nuestro número recuerde estamos en eeuu así tendría que marcar tal vez el símbolo de más y luego el uno o tal vez 00 luego el uno entonces el número completo verdad también estamos en instagram si gusta seguir ahí a través de instagram ahí estamos subiendo mensajitos constantemente de las esperanzas o mejor dicho las bendiciones de parte de dios que tiene para nosotros también es que por favor síganos a través de las redes sociales y sabe si usted mira este vídeo y nos hace el favorcito de ponerle like ahí porque la manita de verdad es el thumbs up para que en este caso google nos pueda canalizar poquito mejor a nosotros nuestras lecciones de escuela sabática que estamos subiendo también verdad eso verdaderamente nos ayuda bastante tal vez no nos puede dar una pequeña donación verdad o una gran donación pero si usted nos ayuda nada más con la manita eso nos ayuda también ha puesto que a través de youtube también a nos dan un poquito de dinero verdad no es mucho pero cualquier cosita nos puede ayudar bastante verdad y recuerde que un dólar en las manos de dios es una gran bendición también verdad si es que por ahora acompáñanos allí este a través de youtube constantemente los comerciales que ustedes analizan y constantemente que salen no los haga skip no no lo no los pase eso también nos ayuda bastante ok muy bien entonces a eso es a través de nuestras redes sociales síganos por favor y recuerde si tiene alguna pregunta alguna duda mándenla por favor y con mucho gusto le contestaremos verdad si tiene algún comentario negativo mándenlo privado no no lo ponga ahí en la en la página verdad porque de repente hay personas que comienzan a atacar un poco verdad y bueno si el comentario es un poco fuerte lo vamos a quitar para empezar vamos a a eliminar no y no porque no queramos que la gente nos diga cosas malas no solamente que queremos que haya un respeto mutuo verdad tanto de un servidor para ustedes como ustedes para un servidor también verdad no conocemos toda la verdad de la biblia tampoco pretendemos ser la última palabra en lo que es a la palabra de dios o a lo que se refiere así es que es diferencia de opiniones nada más verdad y por supuesto tal vez no estemos de acuerdo en muchas de las cosas y sabe eso es lo que hace para así decirlo hermoso todo lo que es la palabra de dios no porque quien es quien tiene la verdad completa sabe la verdad completa solamente está en la palabra de dios y de acuerdo a nuestra espiritualidad entenderemos la palabra de dios eso es muy importante igualmente con las profecías o el santuario verdad que vienen estudios sobre eso más adelantito pero le repito otra vez según esta es nuestra espiritualidad es lo que vamos a entender de la palabra de dios y de repente tal vez mi espiritual no está tan alta como la suya tal vez yo por eso estoy un poquito más abajo o tal vez mi espiritual está más alta que la suya no sabemos no solamente dios conoce nuestros corazones nuestras mentes y también nuestras intenciones al hacer al hablar y por supuesto al seguir el camino de dios verdad lo único que le pedimos a dios es que nos siga guiando constantemente que nos siga llenando de su santo espíritu para que en su momento dado podamos entender completamente y tener esa sabiduría que solamente dios la verdad el tema de hoy es muy importante sabe porque de hecho para el tiempo del fin va a ser uno de los temas cruciales que es la razón por la cual vendrá la persecución y todo lo demás sabe la semana pasada hablamos sobre la ley de dios recuerda y dijimos que la ley de dios era sumamente importante bueno hoy vamos a tocar un poquito más sobre la ley de dios creo que un punto que no se puso en la lección de la semana pasada y que tampoco lo traímos a colación pero hoy lo vamos a analizar así bien rapidito como quiera que sea vamos a entrar a la parte del versículo de memoria que se encuentra ahí en la parte del sábado viene siempre en rojo y esa ese texto de memoria es algo que indica por así decirlo el mensaje completo de toda la lección ok vamos a la lectura y como siempre como nuestra costumbre antes de entrar a la lectura a la palabra de dios vamos a tener una pequeña palabra de la lección de parece vamos a emplear la presencia del espíritu santo padre santo gracias te damos porque eres bueno con nosotros por tus bendiciones porque estás siempre al pendiente de nosotros y también de nuestros seres amados señor te pidimos en estos momentos sabiduría que solamente tú puedes dar para poder entender el mensaje correcto que tú tienes para nosotros en tu santa palabra ayuda también hacer una luz para aquellas personas que están a nuestro alrededor para aquellas personas que también buscan tu verdad y que nosotros podamos ser esa luz que les pueda ayudar a ellos a encontrarse contigo una vez más señor quita cualquier idea preconcebida que tengamos en nuestras mentes y ayúdanos a entender el mensaje correcto nombre de tu hijo amado cristo jesús amén muy bien sabe solamente el espíritu santo nos puede ayudar a entender la palabra de dios él es el que inspiró a las personas que escribieron la palabra de dios a los profetas a los patriarcas y aquellas personas santas verdad que estaban ungidas por su santo espíritu del espíritu de dios en este caso y solamente él que quien inspiró a estas personas puede ayudarnos a entender su santa palabra verdad ahora alguien por ahí me decía un comentario verdad me dice como que está equivocado perder una doble porción del espíritu santo porque el espíritu santo es parte de la deidad o la eternidad no o sea es dios completo no hay mitad espíritu santo aquí mitad espíritu santo acá verdad entonces sabe podríamos analizar no el punto y decir bueno cuando uno habla de la doble porción del espíritu santo estamos hablando en comparación con las 10 vírgenes en este caso recuerda que las 10 vírgenes eran eran 10 unas sensatas y unas que no eran muy sensatas verdad muy fatuas entonces qué pasa esas personas estas vírgenes que representan el pueblo de dios por cierto todas tenían la palabra de dios y para poder entender la palabra de dios tienen que tener el aceite que representa el espíritu santo bueno cinco de ellas tomaron doble porción esa doble porción del espíritu santo es lo que estamos diciendo es lo que analizamos en muchos de los casos no no es que dios se pueda dividir o que tengamos mitad de dios ahora y mitad de dios después no eso simple y sencillamente el conocimiento completo verdad y que dios nos ayude a entender completamente lo que es el mensaje verdad y menciono esto porque en esta lección es muy importante que entendamos aunque para los adventistas del séptimo día el tema del sábado es un tema que podemos decir el más fácil de todos no lo aceptamos lo entendemos claramente y no hay ningún problema bueno será que no hay ningún problema vamos a analizar hoy en realidad y todo lo que encierra la parte del sábado y de dónde surge el sábado sabe muchas ocasiones queremos entrar y dialogar con algunas otras personas por así decirlo de otras denominaciones de otras religiones que guardan el domingo y rápido verdad con nuestros argumentos bíblicos podemos pisotear a una persona sobre el sábado o sobre el domingo verdad porque porque nuestros fundamentos están muy fuertes bíblicamente desde génesis hasta apocalipsis se puso en la creación se mantuvo todo el tiempo de israel vino cristo jesús guardó el sábado los apóstoles siguieron guardando el sábado y por supuesto en la tierra rueda seguiremos guardando el sábado verdad son argumentos fuertes más sin embargo sabe de pronto queremos venir y apachurrar a la una persona con esos argumentos bueno mire si lo hubiese una cosita sin duda alguna bíblicamente podremos ganar el argumento pero no les podremos convencer sabe recuerde que nadie no nos llamó a convencer a nadie para empezar número uno segundo el único que puede convencerse el espíritu santo usted siempre la semilla y permite que sea dios el que germine esa semilla y quien haga entender la persona lo que es la verdad sobre el sábado pero antes de entrar sobre el sábado eso es solamente un consejo para todos ustedes que de pronto empiecen a dialogar con una persona que no conoce el digamos la iglesia adventista que no conoce la verdad del sábado o bien que tal vez guarde el domingo y usted quiere venir a dialogar sobre la validez del domingo como día de adoración para dios verdad en comparación con el sábado obviamente bueno le voy a decir una cosita y aquí va el consejo no empiece por el sábado pero que no vamos a alegar eso precisamente o sea es lo que vamos a dialogar no si es verdad pero no empiece por el sábado esto le voy a explicar porque mire empiece primero por la ley de dios si usted establece que los 10 mandamientos están vigentes hoy el sábado cae automáticamente de ahí en más todo cae bien sencillito y usted automáticamente desarma las personas y no tendrá ningún argumento si la ley de dios está vigente hoy entonces no hay ninguna refutación que se le puede hacer la palabra de dios el problema que existe hoy y eso es verdad también que la ley de dios está siendo pisoteada se han hecho argumentos específicos en contra de la ley de dios y al tratar de eliminar la ley de dios obviamente eliminamos lo que es el carácter de dios pero las personas no lo van a mirar de esa manera el antiguo pacto el nuevo pacto la antigua alianza la nueva alianza y etcétera etcétera no entonces cuando la persona pone la ley de dios como algo que ya quedó a un lado ahí hay un problema bien bien fuerte y recuerda te vamos a mirar ahora ya el texto de memoria que nos habla sobre el sábado precisamente sin embargo la ley de dios tiene mucho que ver en referencia a la parte del sábado vamos a ver lo que dice el versículo de memoria que de paso el texto de memoria que aparece en la lección de escuela sabática o en la cartilla es marcos 2 27 y en la versión 60 porque utilizaron la versión 60 no lo entiendo y dije porque digo la versión 60 yo bueno yo sé que la versión 60 es la más popular hoy por hoy verdad pero la versión 60 eliminó la palabra sábado y puso día de reposo o día de descanso y en este caso sabe deja un poquito la imaginación cuál es el día de reposo porque el día de reposo puede ser el domingo puede ser el lunes puede ser el miércoles puede ser cualquier día de la semana y de hecho esa es la alegación que hay hoy por hoy si usted ve solamente en la versión 60 día de reposo día de reposo aunque nosotros como adventistas nos amparamos verdad con el asterisco que aparece allí y que más abajo dice una notita que dice aquí equivale a sábado la pregunta es esta porque es el vino la palabra sábado no fue para ahorrar tinta para ahorrar trabajo porque le costó más trabajo ahora venir y poner el asterisco y luego abajo poner aquí equivale a sábado como que es mucho más trabajo no porque no nada más dejar sábado bueno porque el enemigo está buscando la forma de eliminar el sábado que es precisamente la creación de dios es esa es la corona de la creación de dios y esa es la estampa que identifica a dios como nuestro creador se da cuenta por eso es que satanás quiere eliminar eso poco a poco y por eso es que la versión 60 se fue eliminando todo esto ahora es verdad que las traducciones bíblicas en muchos problemas por todas partes no en algunas de ellas sin embargo recuerde que es el espíritu santo el que nos va a guiar y aunque sea las 60 aunque sea la nueva versión internacional como está una persona que me está alejando verdad que que son mentiras y que es una traducción falsa etcétera etcétera bueno sabe es cosa de lenguaje nada más no y hay que tener mucho cuidado de pronto cuando analizamos la palabra de dios y vemos a quién se escribió dónde se escribió y por qué se escribió y por qué se tradujo de la misma manera que estamos leyendo aquí verdad por ejemplo la versión antigua reina valera es difícil de entender porque habla de vosotros estáis y cosas así un lenguaje medio raro verdad de inglaterra de europa por allá un lenguaje que nosotros como vamos a poner mexicanos o latinoamericanos de pronto se nos hace un poquito difícil de entender pero sabe ahora se han hecho nuevas traducciones con lenguaje actual que nos iban a entender un poquito mejor el concepto hay que tener mucho cuidado también porque de repente en esa traducción se pierde el verdadero mensaje y por eliminar una palabra o cambiar una palabra de pronto el mensaje puede cambiar completamente sí así que tiene que mucho cuidado por eso es que hemos aclarado muchas veces verdad y hemos puesto a su disposición de paso la biblia interlineal y con mucho gusto si usted la necesita y la quiere tener en su hogar mándenos un correo electrónico y se la mandamos con mucho gusto no la pongo allí a disposición de todo el mundo porque no tengo los derechos de autor para ella sin embargo yo sé que está disponible en google se la puede bajar pero si no la encuentra busque biblia interlineal en pdf no pdf y si usted la puede la puede bajar fantástico si no la encuentra y o bien se le hace más fácil mandarme un correo electrónico yo le mando el enlace para que baje toda la palabra de dios desde génesis hasta apocalipsis en biblia interlineal del griego del arameo del del hebreo mejor dicho este todo esa esa es el esos lenguajes y traducidos palabra por palabra así para que se pueda entender mejor así es que ahí usted puede entender un poquito mejor la palabra de dios y más amplia no y poder discernir mejor la traducción que usted está leyendo en este caso si así es que dice marcos 227 también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo o sea una vez que dios creó a el hombre a adán ahora dios trae y crea el día número 7 el séptimo día para el hombre para que el hombre lo reposará y para que el hombre en este caso lo guardase ahora dios acababa de hacer al hombre acaba de crear a dan y a eva estarían cansados ya tan pronto no es que el sábado no es porque usted esté cansado aunque lo utilizamos ahora verdad trabajar desde el domingo hasta el viernes o desde lunes a viernes dependiendo las horas que de trabajo que usted tenga el sábado ya como que merecemos un descansito verdad y es hermoso esperar el sábado con ansias para poder descansar y más que descansar físicamente también espiritualmente y estar conectados con dios qué delicia es poder recibir el sábado verdad por eso es que el sábado se hizo para el hombre porque porque en el sábado tenemos la invitación de parte de dios para unirnos para estar juntos y compartir por 24 horas unidos por eso es que es muy importante que el sábado nos preparemos mejor dicho el viernes nos preparemos para recibir el sábado y una vez que estemos preparados para recibir el sábado haremos lo correcto ante dios no compraremos no venderemos no trabajaremos y estaremos en comunión entera con cristo jesús esa es la versión 60 ahora la versión a 95 que me sorprende voy a repetir que hicieron las 60 en la lección porque se supone que como iglesia adventista nuestras universidades están utilizando más la 95 que es una de las más fieles verdad en cuestiones del lenguaje la 95 la 1995 así es que usted no tiene una 95 le recomiendo que consiga una verdad es muy clara también es el lenguaje actual pero muy allegada a lo que es el original dice en este caso la 95 también les dijo el sábado fue hecho por causa del hombre el día de reposo fue hecho por causa del hombre no el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado o sea dios no puso el séptimo día y ahora bueno y aquí voy a poner aquí que descanse el séptimo día así voy a voy a hacer al hombre ahora verdad para que descanse el séptimo día no dio su primero al hombre y después hizo el séptimo día para el hombre pero no para que el hombre hiciera con lo que quisiera con el séptimo día no hizo el séptimo día para el hombre para que juntos el hombre y dios tuviesen esa cita de amor espiritual y de esa fiesta espiritual que hacemos verdad cada sábado y qué delicia es poder encontrar encontrarnos con dios verdad el sábado qué delicia es llegar a la iglesia verdad con nuestros hermanos y convivir con los hermanos adorando a nuestro creador a nuestro dios aquí tengo sobre la ley de dios un poquito de estudio que vuelvo a repetir no lo pusimos la semana pasada no nomás lo mencionamos por encima no pero la importancia de la ley de dios es precisamente que es la ley de dios el carácter de dios la ley de dios en los diez mandamientos ustedes pueden analizar bien claramente el carácter de cristo jesús ahora qué pasa con el mundo hoy por hoy que quiere eliminar la ley de dios es la para un lado automáticamente está haciendo a un lado el carácter de dios el carácter y el amor de jesús por nosotros si eliminamos la ley eliminamos a cristo por ahí dice una famosa escritora que nuestra hermana guay por cierto que el pueblo judío se perdió por haber rechazado a cristo jesús y el mundo en el tiempo del fin se perderá por rechazar la ley de dios la ley de dios es el carácter de nuestro padre celestial es el carácter de jehová nuestro creador en la ley de dios se da cuenta porque satanás se empeña tanto en tratar de destruir la ley de dios antes se atacaba mucho al sábado al sábado al sábado al sábado hoy se está atacando y están levantando argumentos en contra de la ley de dios porque porque si se elimina la ley de dios sabe satanás sabe que elimina el carácter de dios en la ley de dios que no se supone que encontramos el amor para el padre el amor para nuestro prójimo cuando me refiero al padre me refiero al amor a dios entonces ahí encontramos el amor a dios el amor al prójimo si eliminamos la ley nos quedamos sin el amor del padre sin el amor al prójimo también interesante verdad la ley de dios es santa es buena es perfecta y es eterna si usted establece estos puntos antes de hablar sobre el sábado con cualquier persona no importa de qué religión sea usted establezca estos cuatro puntos es santa es buena es perfecta y es eterna establezcalos y aquí están las citas bíblicas de paso romano 7 12 dice de manera que la ley a la verdad es santa no son inventos de un servidor no son inventos del ser humano la palabra de dios dice la ley la santa ley es santa así es que si es algo que es santo es santificado eternamente de paso lo que es la bendición y la santificación o el ser santo es eterno ok de paso la ley de dios es buena seguimos con romano 7 12 de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno si usted puede decir bueno no es que la ley aquí significa la palabra de dios está bien no hay problema pero la segunda la siguiente parte la segunda parte del texto el mandamiento la ley y los mandamientos la ley la biblia es buena si es santa si es perfecta si es eterna también igual que los 10 mandamientos y aquí usted puede analizar si quiere poner la ley como la biblia no hay problema el mandamiento llegamos a la ley de dios verdad ahora sí la ley de dios es perfecta salmos 19 7 la ley de jehová es perfecta convierte el alma el testimonio de jehová es fiel hace sabio al sencillo aquella persona que le busca a dios de todo corazón la santa ley solamente con guardar la santa ley le hace sabio ok interesante la ley de dios es perfecta la ley de dios es eterna salmos 119 44 guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente dice el salmista y esa promesa se cumple en todo el ser humano sabe en su momento dado debemos de guardar la ley desde que nacimos hasta que morimos si es que morimos aquí en este planeta tierra si jesús viene y nos transforma hemos guardado la ley y la seguiremos guardando incluso en el cielo aquellas personas que quieren eliminar la ley de dios cómo la pueden eliminar aquí en la tierra si llegando al cielo van a tener que guardarla bueno pues para empezar no van a alcanzar llegar al cielo verdad porque si tú no guardas la ley de dios no puedes entrar al cielo porque porque la ley de dios es la que nos muestra el pecado y cuando conocemos el pecado entonces que venimos a jesús a pedir perdón mientras que no haya nada que nos mencione el pecado que nos indique el pecado no sentimos ninguna culpa pero la ley de dios nos señala el pecado señala nuestras culpas y ahora y venimos ante dios y pedimos perdón por nuestras faltas porque porque la ley me señalaba que yo estaba sucio de pecado que era un hijo que estaba alejado del camino de dios por mis pecados pero gracias a la santa ley de dios que es santa que es buena que es perfecta que es eterna hoy reconozco en este caso mi pecaminosidad en mi vida la acepto la analizo y vengo a pedir perdón ante cristo jesús y de ahí en adelante jesús me perdona no hay ningún pecado por muy pequeño muy grande que existe en tu vida que dios no pueda perdonar cualquier pecado que tú te imaginas y eso también eso lo que tú te puedes imaginar dios lo va a perdonar si tú vienes a buscarle a él de todo corazón eso sí tiene que ser de todo tu corazón ok guardar la ley mi hermano si vas a guardar la ley guárdala por amor no la guardes solamente porque es una obligación sabe es triste pensar que muchas personas quieran venir a guardar la ley de dios a guardar la palabra de dios solamente porque tienen que porque quieren llegar al cielo si no lo hacemos por amor vamos a quedar cortos y de igual manera no iremos al cielo si tú no amas el la labor el trabajo de la redención que cristo ha hecho por ti el hecho de que él llevó esa cruz y que él murió por ti en la cruz y que él derramó su sangre santa por ti si tú no aceptas eso mi hermanos estamos perdiendo el tiempo al tratar de salvarnos solamente porque tenemos buenas obras porque somos buenas personas eso de nada sirve en su momento dado dios nos va a separar un lado iba a decir apartados de mí no los conozco pero si es que en tu nombre profetizamos si yo era un evangelista yo he predicado por todo el mundo yo no te conozco pero si hicimos milagros en tu nombre oramos y gente se sanó no te conozco y es más nunca te conocí va a decir cristo jesús va a ser bastante triste sabe de repente pensar que nosotros estamos con el pie dentro del cielo mientras que estamos y sabemos que estamos portándonos mal que estamos viviendo en pecado sabe hay mucha apatía vamos a mostrar un mensaje más antes que me dejó ahí nuestro hermano denver pero sabe hay hay algo que la iglesia necesita algo que necesitamos vivir cada quien me decía una persona no voy a decir quién es me decía que en la iglesia necesitamos vivir lo que estamos estudiando necesitamos ver la lección escuela sabática y vivir diariamente lo que estamos estudiando entonces yo le digo es verdad pero usted no piense por las demás personas piense por usted mismo nada más sabe despreocúpese por su esposa por su esposo de cierta forma no porque la salvación de cada quien es muy individual el esposo no puede salvar a la esposa aunque puede influir aunque puede influir igualmente la esposa con el esposo con los hijos verdad pero usted no los puede salvar no hay nada que usted pueda hacer para que lo salve a su esposo su esposa a sus hijos sin embargo si podemos nosotros ser una influencia para ellos y es donde viene lo interesante y lo bueno pero sabe necesitamos vivir cada quien individualmente el amor de cristo del amor de dios en nuestras vidas guardar sus mandamientos apropiadamente correctamente y por amor si vivimos eso mi hermanos no solamente iremos al cielo nosotros sino que también juntos los que guardemos apropiadamente los mandamientos de dios seremos una luz para las personas que nos están rodeando porque la gente no quiere venir a la iglesia sabe por nosotros mismos la iglesia sabe de repente la gente dice para qué voy a la iglesia ahí hay puros hipócritas hay pura gente que que maltrata no mucha gente sale de la iglesia porque me maltrataron en la iglesia o no me saludan o no me miran bien en la iglesia bueno y quien dijo que usted va a la iglesia para que lo saluden bien y para que la gente que está ahí en la iglesia lo salve se me entiende recuerde si usted va a la iglesia usted sea la persona que tenga la luz de cristo si toda la iglesia está corrompida es problema de esas personas no problema suyo usted vaya a la iglesia tranquilo tranquilo ame a todo mundo independientemente como lo traten y demuestreles a esas personas que usted si es un verdadero cristiano porque usted se aleja de la iglesia a finales de cuenta para empezar usted está siendo en este caso alejado de la iglesia por el enemigo y satanás está ganando la batalla así es que vivamos el amor de cristo jesús si y todo eso viene mis hermanos en lo que es a la ley y al testimonio recuerda a la ley y al testimonio si no andamos o si no hablamos conforme a la palabra de dios si no vivimos la palabra de dios es porque no nos ha amanecido y no solamente eso sino que la verdad no está en nosotros es ahí es 8 20 bien domingo suficiente maná le exodo 16 16 al 18 cuál cuál crees que es la importancia de la medida específica para cada persona que se enfatiza en estos versículos muy bien vamos a leer el texto aquí la lectura bíblica dice esto es lo que jehová ha mandado recoged de él cada uno según lo que queda lo que pueda comer un gomer por cabeza un gomer es una medida no conforme al número de personas en su familia tomaréis cada uno para los que están en su tienda 17 los hijos de israel lo hicieron así y recogieron unos más otros menos pero era de acuerdo a las familias no lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que había de comer según la necesidad eso es lo que se recogía en mi casa hay cinco personas cinco gomers por así decirlo en mi casa hay ocho bueno ocho gomers pero en mi casa nada más hay dos bueno dos gomers nada más al que recogió poquito no le faltó al que recogió mucho tampoco le faltó verdad y tampoco le sobró así es que eso es interesante entonces la respuesta para esta pregunta que aparece en la parte del domingo dios es quien suple nuestras necesidades todo lo que nos rodea es una muestra que nos da más que no nos da más ni menos de lo que necesitamos y dios es el que conoce nuestros corazones así es que ya sabe la pregunta no que cuál crees que es la importancia de la medida específica para cada persona que se enfatiza en estos versículos precisamente eso dios conoce nuestras necesidades mi hermano mi hermana él sabe lo que usted está ocupando lo que está necesitando así es que tranquilo tranquila dios va a suplir pero tengo una necesidad económica dios va a suplir cuando él vea propicio tengo una necesidad de salud bueno igual y todo trabajo igual no se preocupe deje todas las manos de dios eso sí sea fiel a dios en todo momento y no trate de ayudarle a dios tampoco que muchas veces por tratar de ayudarle a dios echamos a perder todo el plan divino verdad en la parte del domingo ahí al pie de la página dice que podemos hacer los viernes que nos ayude a disfrutar mejor lo que dios nos ofrece el sábado recuerde estaba una fiesta espiritual no el viernes como día de preparación vamos a hacer lo siguiente y esto solamente un consejo que no tiene que seguirlo al pie de la letra y es más puede agregarle más puede quitarle puede acomodarlo como usted lo quiere acomodar no por ejemplo por ejemplo aquí dice el número tres lavar el auto y si no tengo auto que voy a lavar el del vecino no no acoplamos verdad de acuerdo a lo que tenemos en nuestra familia verdad el viernes preparación dice salir temprano del trabajo si es posible algunas personas tienen esa esa oportunidad de salir temprano por ejemplo mi esposa el viernes sale temprano entonces para que así cocinamos y nos preparamos bien para que el sábado en la mañana no andamos corriendo y no andemos en este caso olvidándonos que es un día santo que son horas santas en que debemos estar en este caso conectados con verdad número dos limpiar el hogar no esperar hasta que se mete el sol el viernes sino más bien el viernes antes de la puesta del sol cocinar salir temprano trabajo verdad cocinar y lavar el auto acomodar todo lo que hay que acomodar para poder estar y disfrutar bien hermosamente ese sábado verdad ese día tan especial que dios ha puesto como cita para encontrarse con usted si usted mire nada más dios ha puesto y eso como cita para encontrarse con usted pero qué pasa si usted no se preparó el viernes usted va a estar ocupado el sábado en las cosas que se ve preparado y si usted se ocupa en las cosas que dios se preparado el viernes entonces usted se va a alejar de dios automáticamente porque ahora va a tener que canalizar comprar o trabajar o hacer algo en la casa que usted bien podía haberlo hecho el viernes y ahora se tiene que desconectar de dios para poder atender sus necesidades en este caso así bien número dos limpiar el hogar número tres lavar el auto tres cocinar para mañana para no tener que comprar en sábado el viernes cocinamos para que el sábado no tengamos que ir a comprar a un restaurante ahora mucha gente me dice bueno y es pecado ir a comer a un restaurante sabe es pecado si no nos hemos preparado ha habido ocasiones donde es necesario y no ha quedado de otra más de que ir a comer a un restaurante porque les explico esto de esta forma está predicando una iglesia bastante lejos de mi casa terminé de la predicación estaba con mi esposa terminamos todo mundo nos saludó todo mundo se fue nos quedamos ahí en el asesoramiento nada más mirando y nadie nos invitó a comer la iglesia tampoco tenía padlock ok o comida dentro de la iglesia ese sábado que tuvimos que hacer bueno ni modo vamos a comer sabe uno puede decir no no pues aguántate verdad está bien uno puede aguantarse si quiere verdad pero ya es criterio de cada quien de paso no obviamente si sabemos que no haber comida y no preparamos nada usted puede ser incluso tipo tipo ayuno pero planeado verdad no de que diga bueno pues hoy mi esposa no cocinó ni modo voy a tener que ayunar qué tipo de ayuno es ese no es ningún tipo de ayuno verdad para empezar pero como quiera que sea busquemos la forma de cocinar el viernes para tener que en este caso comprar el sábado es triste que muchas personas después de el culto divino después de la iglesia se van a un bufeto se van a un restaurante nada más porque si ellos lo hacen algo tan rutinario cada sábado eso es triste porque no nos estamos preparando y recuerde la biblia dice que no debes de comprar en sábado y si quieres las citas pídamelas con mucho gusto se las mando ok no podemos comprar en sábado no podemos hacer negocios transacciones no podemos hacer ningún tipo de transacción el sábado porque recuerde y mi hermano y mire el problema no está en comprar ni la transacción el problema es la conexión que tenemos con dios si usted se va a concentrar en comprar o hacer diferentes ademanes dentro del sábado usted se va a desconectar de dios y recuerde que el sábado es para que esté conectado usted con su creador y recuerde que usted guarda el sábado apropiadamente usted está diciéndole a jehová yo te reconozco como mi creador si no guardamos apropiadamente el sábado aunque no aunque no guardemos el domingo pero si no guardamos el sábado apropiadamente como dios manda como está escrito en la palabra de dios automáticamente estamos rechazando al creador del universo aunque no guardemos el domingo ok muchas veces pensamos a la gente del domingo ellos están rechazando al creador es verdad pero nosotros también lo rechazamos cuando no guardamos apropiadamente el sábado que tiene mucho cuidado verdad y mira los detalles un punto que que he puesto en mis predicaciones cuando de campañas es en los detalles nos podemos perder o nos podemos salvar porque un pequeño detalle puede ser una gran diferencia en el tema a finales de cuentas ok número 5 preparar la ropa para mañana número 6 preparar ilustrar los zapatos para que esté todo listo y no en la mañana buscando la plancha ahora para planchar o ilustrar los zapatos no ya está todo listo verdad eso es prepararse para el sábado número 7 recibir el sábado en familia tienes una hermosa familia recibe el sábado recibe el sábado como familia con tus hijos y de esa manera puedes empezar apropiadamente si tú recibes el sábado de allí en adelante van las horas santas y como santas mi hermano mi hermana ahí estaremos conectados con dios en todo momento verdad lucas 23 54 y 56 dice así hablando de maría la madre de jesús era día de preparación el viernes y estaba para comenzar el sábado algunas personas alegan verdad que no era tanto tanto el viernes bueno sabe que es bien interesante porque algunas personas ponen que esto era el miércoles tratando de cambiar las cosas no bueno veamos que en verdad este era el verdadero viernes y era un sábado sábado semanal el séptimo día que si cayó en un súper sábado como le llamarían en algunos casos no donde era doblemente especial doblemente doblemente santo ok número 2 sigue diciendo ahí el 56 al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento en este caso hablando de maría a la madre de jesús maría magdalena y las otras mujeres que iban a ungir a cristo jesús a incluso para jesús mismo maría su madre sabía que jesús era dios en este caso ella sabía porque se le había anunciado se recuerda ella sabía en este caso lo que representaba cristo jesús acaso maría no podía haber dicho bueno mira hablando de dios hablando de jesús del hijo de dios de mi salvador cómo se va a enojar dios si voy y lo unjo ahora verdad y vamos a ponerle así este en horas santas es para dios sabe muchas veces pensamos bueno voy a comprar algo es para la iglesia y que tiene para la iglesia no hay ningún problema si la virgen maría que era la madre de jesús le dio tanta reverencia al sábado y no porque sea el sábado en sí donde esté la santidad sino es dios que dios lo eligió para nosotros porque nosotros vamos a quebrar el sábado de una forma tan sencilla de pronto y de repente sabe con tonterías y le queremos llamar de esa manera se da cuenta hay que tener mucho cuidado no de pronto lo que hacemos el sábado recuerde maría lo guardó y ella lo guardó porque sabía lo que representaba para cristo jesús ahora obviamente sabemos que a él no se le podía un giro en ese en ese aspecto porque jesús aunque su cuerpo humano estaba muerto él resucitaría verdad así que mis hermanos hay muchos detalles ahí que analizaríamos nada más en ese en ese contexto no pero sabe necesitamos hacer algo especial con nuestra vida en isaia 58 13 un versículo muy muy conocido por los adventistas dice si retraes del sábado tu pie ok o sea detente el sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo la voluntad nuestra y cuál es mi voluntad comprar jugar ver televisión hacer otras cosas que normalmente haríamos durante la semana que no nos acercan a dios ok trabajo lo que sea no dice y lo llamas delicia santo glorioso de jehová y lo veneras hay que venerar el sábado no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en jehová te das cuenta si nos alejamos completamente de hacer nuestra voluntad estaremos contentos y felices tomando en cuenta que eso será una delicia cerca de jehová verdad mis hermanos es muy importante que el sábado lo guardemos apropiadamente el sábado es la corona de la creación de dios y otra vez es el sello en este caso de la de la creación de lo que dios hizo en esos siete días por así decirlo o seis días no y el séptimo día lo descansó la parte de lunes dos razones para el sábado el éxodo 20 del 8 al 11 y de terremios 5 12 al 15 cómo se complementan estas dos versiones del cuarto mandamiento bien vamos a leerlo de aquí dice el versículo 8 de éxodo 20 acuérdate del sábado para santificar nota acuérdate de ningún otro mandamiento encontramos la palabra acuérdate verdad número 9 seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es de reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna pero mira aquí dice es día de reposo para jehová tu dios entonces es de reposo para dios dios va a reposar no no está hablando de ti de joel medina de la persona del ser humano es de reposo que tú lo vas a consagrar a jehová tu dios porque fíjate lo que sigue diciendo a continuación a no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni el extranjero que está dentro de tus puertas y ahora aquí viene la razón por la cual dios ha santificado y ha dado la bendición en el sábado porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposo en el séptimo día por tanto jehová bendijo el sábado y lo santificó reposo en el séptimo día dios estaba cansado de trabajar seis días y hay necesario descansar no dios descansó el séptimo día porque quería pasar tiempo con el ser humano que acababa de crear un día anterior en este caso das cuenta dios lo reposo para pasarlo con nosotros no porque él lo necesitara para sí sino para nosotros recuerda lo que ya leímos el versículo de memoria el sábado fue hecho para el hombre por causa del hombre no el hombre por causa del sábado muy bien en la parte al pie de la página de lunes dice de qué manera la observancia del sábado nos hace mejores personas más bondadosas más solidarias y compasivas bueno esa es de ahí en la parte de lunes al pie de la página dice el sábado es y siempre será la señal del verdadero pueblo de dios y porque aceptamos a dios como nuestro creador y hacer fiel a él vivimos su amor y así también así tratamos con amor a todos los que nos rodean aquella persona que guarda el sábado si guarda el sábado que por así decirlo la mayoría del mundo pisotea con más razón va a guardar todo lo demás de la santa ley de dios con más razón va a guardar todo lo demás que está explícito en la santa palabra de dios te das cuenta el sábado es por así decirlo el punto fuerte de fidelidad ok así es que ya sabemos el que guarda el sábado obviamente está siendo utilizado por dios y sin duda alguna dios está en su corazón si guarda el sábado apropiadamente no el que diga guarda del sábado no el que medio guarda el sábado no el que va a la iglesia solamente el sábado porque es el día del señor no 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 estamos hablando de la persona que verdaderamente guarda el sábado ok hay de paso si quieres un documento bien específico de cómo guardar el sábado y todo lo que hay que hacer el sábado pídemelo te lo mando por correo electrónico está bien bien una parte del martes un día de igualdad bueno ahí seguimos leyendo en éxodo 20 del 8 al 11 recuerda aquí vamos a ver algo bien interesante dice qué dice sobre los siervos y los extranjeros y hasta los animales y qué significa muy sencillo recuerda ya lo leímos para no leerlo otra vez los siervos los extranjeros los animales no van a trabajar tampoco porque dice no harás obra alguna dice el versículo 10 no hagas en la obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu sierva ni tu criada ni tu bestia ni el extranjero que está dentro de tus puertas o sea en tu casa puesto que tú eres hijo de dios tú eres adventista el séptimo día tú eres un verdadero hijo de dios entonces en tu casa nadie va a trabajar todos juntos unidos y de al mismo nivel vamos a adorar a dios bueno y las bestias que saque las bestias adoran a dios en su propia manera sabe pero el criado la criada los el extranjero que está en tu casa sabe si de repente llega alguien a tu casa y el sábado invítalo a la iglesia de pronto sabe bueno no no tiene la iglesia bueno pasa vea la iglesia pasa tiempo con ellos ese sábado que se den cuenta que el sábado es un día especial sabes de pronto hay familiares que tenemos verdad que no les gusta mucho la iglesia que no que no no les interesa mucho bueno de igual manera sé tú una luz para esas personas ok sé para esas personas una luz muy bien aquí tengo dos respuestas no deben trabajar todos en este caso no todos unidos debemos adorar en este caso recuerde que allí ni el siervo ni el extranjero ni el esclavo es más o menos importante que el dueño de la casa o el dueño en este caso de del siervo no y de paso no es que la biblia esté diciendo que está de acuerdo con la esclavitud no simplemente que para esas alturas cuando se escribió el mandamiento en las tablas de piedra ya había esclavos recuerda que precisamente el pueblo de dios había sido liberado de la esclavitud recuerda bueno si es así entonces el hecho de que haya esclavos no que dios estuviese de acuerdo pero dios aceptó desafortunadamente por otra vez por parte del estrago del pecado es lo que el pecado ha hecho a de del herado por así decirlo bajado completamente el punto de de armonía de dios en cuestiones a la creación en lo que dios pensaba en este caso para el ser humano y lo que es que hay y existe todo lo demás no igualmente el divorcio igualmente el abuso que existe dios no está de acuerdo con todo eso sin embargo el pecado ha entrado a nuestras vidas ha entrado nuestro al mundo y ahora dios de cierta forma acepta algunos procedimientos del ser humano aunque no está de acuerdo no eso eso que también hay que aclararlo no número 2 el sábado es santo y es la señal de la creación de dios de este mundo así es que ya lo sabemos no miércoles un día de sanidad de las historias de jesús sanando en sábado en mateo 12 9 al 13 marcos 1 21 al 26 y marcos 3 del 1 al 6 y juan 9 del 1 al 16 que es lo más significativo que observas en estas historias bueno la respuesta primero no te vamos a analizar un poquito los textos cristo atendía las enfermedades de estas personas haciendo el bien en sábado mateo 12 9 al 13 un hombre de la mano seca recuerda que jesús llega al templo y ahí está un hombre de la mano seca los fariseos para tentarle le preguntan es bueno hacer sanar a una persona en sábado y jesús le dice que hombre de ustedes que le cae una oveja en un pozo no va corriendo a sacar la verdad con más razón un hombre un hombre vale más que una oveja en este caso donde hay jesús lo sana verdad y eso se analiza en mateo 12 del 9 al 13 marcos 1 del 21 al 26 dice que ahí había un hombre con un espíritu impuro jesús estaba predicando y este hombre viene y le dice que tienes contra nosotros jesús inmediatamente conociendo el lo que existía en ese hombre le ordenó a ese espíritu inmundo salir de allí allí la gente se maravilló y o qué doctrina es esta verdad que este hombre hasta los espíritus manda y los espíritus le obedecen a cuenta queremos saber que tu salvador tiene la potestad y la autoridad de hacer lo que él quiera en nuestras vidas verdad y que satanás para empezar no puede contra nosotros aquí hay persona que esté bien con dios satanás no podrá derribarlo satanás no podrá hacer nada en contra de esa persona tal vez dios permita ciertas pruebas y es verdad pero sabes a finales de cuentas dios está contigo y tú mirarás la mano del señor tal vez está pasando por un momento bien difícil en tu vida no te preocupes dios está contigo solamente mantente fiel no reniegues en contra de dios mantente fiel nada más y podrás tener la seguridad que en su momento dado jesús te dará la victoria y cuando tú veas la victoria que jesús te está dando en ese momento vas a decir wow verdaderamente jesús está conmigo dios ha estado conmigo ok quedémonos tranquilos nada más no marcos 3 del 1 al 6 es la misma historia de mateo 12 el hombre de la mano seca y es el mismo la misma historia no los hombres tratan de los fariseos tratan de en este caso atentar a jesús no y verlo en a ver en qué caía no juan 9 del 1 al 16 entonces ahí está un hombre ciego de nacimiento que los discípulos dice oye jesús una pregunta este hombre quién fue el que pecó si él es es ciego de nacimiento pecó él o pecaron sus padres porque se creía en aquel entonces que el pecado de los padres traían la maldición a los hijos entonces si el pecado si el pecado venía del padre el hijo había nacido en este caso con las secuelas de ese pecado no de esa maldición de ese pecado entonces jesús les dice no ni él ni sus padres eso ha pasado para que se glorifique el hijo de dios el hijo del hombre verdad allá hablando de cristo jesús y allá es el milagro y por supuesto lo sana otra vez todo esto en sábado cuál es el detalle de todo esto mis hermanos es lícito hacer bien en sábado no te preocupes si de pronto hay que hacer algo en sábado para ayudar a otra persona no le puedas sanar verdad no tengas ese don pero sabes si hay algo que hacer para la persona en sábado hay que hacerlo y hay que ayudar a la persona así vamos a mirar más adelantito a algo más al respecto qué haces por el bien de los demás en sábado ahí el miércoles al pie de la página dice estás dispuesto a trabajar para ayudar a alguien pero no podemos trabajar en sábado no podemos comprar en sábado y si es para ayudar a alguien más sería pecado recuerda que te dije hace hace unos minutos atrás el problema no es el trabajo el problema no es comprar el problema no es lo que estamos haciendo el problema es la razón por que lo estamos haciendo la cuenta la te cuenta esto si tuvo un ejemplo nada más digamos que de pronto una familia necesita alimentos y es sábado uy bueno uno uno el que está caña verdad que es codo hay que bueno que es sábado así no tengo que gastar dinero en esa familia verdad voy a esperar hasta el domingo para comprarles algo de comer no no eso no está bien si usted tiene dinero en su bolsa y una familia tiene hambre necesita alimento vaya el sábado y compre la despensa no tienen ningún problema y no es tampoco ningún pecado igual si de repente o de pronto hay una emergencia si su hijo su hija se enferma a un grado a un grado muy difícil muy fuerte de un ejemplo nada más de fiebre y usted necesita algo una medicina que ayude bajar la fiebre a su hijo y tal vez puede ser otro tipo de enfermedad no no importa a donde voy es que si usted tiene que comprar la medicina el viernes de noche o el sábado durante las horas santas mi hermano no hay ningún problema vuelvo a repetir el problema no es comprar el problema no es trabajar el problema no es lo que hacemos es la razón por la que lo estamos haciendo recuerda debemos de buscar de no hacer nuestra voluntad o para nuestro beneficio ok ahí está donde está el detalle si usted va a comprar comida para su beneficio ese es el problema si usted va a buscar va a trabajar para su beneficio para ganar más dinero porque el sábado me pagan tiempo y medio prácticamente casi doble cheque ahí está el problema me entiende ese es el problema que analicemos que lo que estamos haciendo sea para el bien de otras personas y de pronto puede ser incluso familiares ahora recuerde si es algo que usted va a estar haciendo constantemente bueno voy a trabajar el sábado y voy a regalar mi dinero a a las personas que necesitan no 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 tampoco que no sea una rutina verdad si de pronto usted necesita algo y sabe que alguien más le puede ayudar bueno y es el sábado entre hermanos no podemos llegar sin ningún problema así está dispuesto a dejar tu zona de confort para ayudar a alguien está dispuesto a dejar hay la tranquilidad y la paz esa siesta adventista de las dos tres de la tarde verdad que hay que rico después de comer que rico sueño da verdad sabe por qué da sueño número uno porque usted no está preparado para hacer cosas el sábado y como se ha cerrado las vías de lo que usted está haciendo el sábado no puede ver televisión no puede estar en facebook no puede estar en la computadora no puede hacer así no puede ser tiene tantas cosas que está prohibido hacer entonces lo que su cuerpo hace es que bueno como no puedo hacer nada más entonces me voy a dormir y qué hacemos vamos a dormir bien a gusto verdad tranquilotes tranquilotes de repente llegamos a la ciudad de jóvenes si es que nos alcanzamos a despertar con la almohada pintada en los cachetes verdad sabe mi hermano el sábado haga el plan de visitar a las personas a los hermanos de la iglesia ojalá que lo puede visitar también entre semana no pero el sábado específicamente haga un plan de alrededor de las dos tres de la tarde cuando es la hora más difícil para el adventista con esa famosa siesta adventista haga el plan de visitar a un hermano de la iglesia que no fue a la iglesia tal vez en la escuela sabática se puede dar cuenta quién faltó y sabe que es un punto que muchas veces yo he mirado que se ha perdido bastante en las iglesias antes en la escuela sabática se pasaba lista hoy ya no he mirado que pasen lista sabe muy rara la iglesia en que estoy que pasen lista muy rara pasaban lista y el que faltaba se ahí mismo se ponía a la iglesia va y visita al hermano que no está aquí hoy no sabemos qué está pasando estará enfermo tendrá alguna necesidad va y visítelo y ahí entonces la persona va comisionado vistaba a la persona y regresaba sabe que está enfermo reportaba está enfermo la persona entonces ahí toda la iglesia atiende a la persona verdad y queremos saber que si una persona se ha enfermado y necesita limpieza en su casa una damita de casa por ejemplo o el papá se enfermó y no puede trabajar toda la semana y la iglesia puede venir a ayudarle económicamente ayudarle a hacer los seres de la casa que fantástico y que hermoso es eso sabe ese es el amor de Dios ese es el verdadero pueblo de Dios sabe bueno que ha pasado se nos ha quedado eso a un lado sabe bueno espero mi hermano y mi hermana que usted haga ese cambio en su vida hagámoslo y si hacemos eso creo yo que las cosas pueden ir mejorando en nuestra vida diaria y por supuesto por supuesto en nuestra iglesia y no se diga en nuestra familia también aparte del jueves descanso sabático para la tierra desde Levíticos 25 del 1 al 7 que se destaca en esta clase de instrucción de que manera podrías incorporar este tipo de principios en tu vida y trabajo bueno mi hermano Levíticos 25 del 1 al 7 nos está hablando donde se mandaba a trabajar 6 años y descansar un año completito Dios le había dado la orden en este caso a los levitas a Moisés de descansar y no te preocupes que la tierra te va a dar suficiente para que comas es la forma de probar la fe en este caso ok hoy por hoy no lo hacemos porque la industria es muy diferente pero de todas maneras sabe se puede poner ahora esto en nuestras vidas de la siguiente manera muchas personas podemos pensar es que si no trabajo el sábado no me va a alcanzar el dinero para poder para poder alimentar a mi familia no te preocupes tu descansa tu trabaja los 6 días necesarios primero hasta el número 6 y el número 7 Dios te dará el alimento espiritual y físico también que tu necesitas prueba a Dios Dios responderá de esa forma pero solamente ser fiel a Dios hay que mantenernos fieles al Señor la respuesta para ese día dice debemos cuidar la tierra el medio ambiente que Dios nos ha dado para administrar y no ser destruidos junto con los que destruyen la tierra según Apocalipsis 11.18 la tierra va a ser destruida perdón mejor dicho los impíos van a ser destruidos aquellos que destruyen la tierra y si nosotros destruimos la tierra la tenemos también junto con ellos pero recuerde que esto es más que nada un punto de fe donde podemos y en este caso ver la mano de Dios verdad cuando somos fieles al Señor sigue diciendo en la parte de jueves ahí al pie de la página dice ¿de qué diferencia debería marcar la observancia del sábado con los otros seis días de su semana? al fin y al cabo si eres codicioso egoísta e indiferente de domingo a viernes ¿qué importa realmente si no eres ninguna de esas cosas en sábado? o dicho de otro modo ¿realmente puedes no ser esas cosas en sábado si eres así el resto de la semana? fíjense que interesante si somos mentirosos egoístas orgullosos durante la semana bueno el sábado ya no somos así porque el sábado es un día especial es un día del Señor así que el sábado yo no voy a ser egoísta no voy a ser orgulloso tampoco voy a mentir ¿por qué? pues porque no porque es sábado en sábado yo me porto bien el sábado no vamos a hacer las cosas que hacemos entre semana mi hermano mi hermana en la semana debemos ser fieles hijos de Dios al igual que el sábado y ese es el problema que tenemos como seres humanos saben que pensamos que el sábado es el día en que tenemos que andar derechitos con Dios intersemana eso no importa hasta malas palabras decimos escuchamos música del mundo inapropiada de pronto vemos en este caso programas en la computadora en la televisión inapropiados pero el sábado el sábado no podemos ver televisión el sábado no podemos hacer esto el sábado no el sábado entonces llenamos el sábado de muchos nos no se puede hacer esto 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 no se puede hacer lo otro sabe que si somos fieles hijos a Dios el sábado y entre semana nos mantendremos firmes ante Dios y no haremos las cosas que desagradan a nuestro creador en el sábado en el sábado no podemos pelear con nuestra esposa con nuestro esposo ¿verdad? entre semana si el sábado no mi hermano por eso es que el sábado de repente hay más problemas entre los matrimonios porque durante la semana se pelean nos peleamos como seres humanos el sábado Satanás aprovecha esa oportunidad para hacer en contra del matrimonio lo que de pronto no necesitamos que haya en nuestra vida no necesitamos más problemas en nuestro matrimonio no necesitamos más problemas en todo eso así es que vivamos una vida fiel durante la semana y el sábado verdaderamente será la delicia que no sea la palabra de Dios ¿está bien? la última pregunta que aparece ahí dice ¿realmente puedes no ser esas cosas el sábado si eres así en la semana? la respuesta es rotunda no y punto y punto mi hermano mi hermana hemos llegado al fin de la lección pero ¿qué es lo que necesitamos dentro de la iglesia? mira lo que nos dice nuestro hermanito Denver Chávez nos dejó un mensajito hace rato Denver dice bendiciones muy interesantes los temas de este trimestre lo que falta a la iglesia es empatía por sus prójimos se ha descuidado esta parte tan vital en nuestra preparación para recibir al Rey de Reyes saludos desde Chiapas un abrazo a todos es verdad ¿sabes? es verdad nosotros hemos perdido de pronto ese mensaje esa forma de ser especial pero ¿sabe? todo empieza conmigo recuerda hay problemas en la iglesia es porque hay problemas conmigo hay problemas en la familia es porque yo no estoy siendo fiel al Señor ¿ok? mi hermano mi hermana yo te invito para que busquemos la forma de estar preparados recuerda que Jesús viene nos guste o no nos guste Jesús está ya a las puertas y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada quien de acuerdo a lo que haya hecho ¿verdad? su recompensa a cada quien tu familia debe ser parte mi hermano mi hermana de este grupo especial porque recuerda con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá Cristo Jesús venir en gloria y majestad y por supuesto queremos que tu familia sea parte de ese pueblo te invito esta ocasión a que te unas al verdadero pueblo de Dios en fidelidad no busquemos en la Biblia excusas para el pecado para seguir pecando no ajustemos la Biblia a nuestro estilo de vida ajustemos nuestro estilo de vida a la palabra de Dios a los mandatos que Jesús nos ha dejado en su santa palabra tu amigo y servidor Joel Medina Dios te bendiga Dios bendiga tu entrada y tu salida hoy y siempre hasta la próxima fe y esperanza preparando las familias que formarán el pueblo que verán a Dios fe y esperanza preparando las familias que formarán